Buenas noches. ¿Reunió un familiar o qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que podemos quedarnos tranquilos sabiendo que no están en la hacienda? Ni en la casa de Gabriela, ni en la de Sara. Ay, ya, papá, no seas tan exagerado. Tampoco nos buscaron por tantas partes. ¿Cómo que exagerado? A ver, después de todo lo que ha pasado, ¿a ustedes les parece bien ausentarse de la casa así, sin avisar en dónde están? No ha pasado ni un día de toda la barbaridad que estamos atravesando. En vez de quedarse quietos, se largan a buscar lo que no se les ha perdido. ¿Dónde demonios estaban? Estamos dando una vuelta. Nada más. ¿A dónde fueron? Fuimos al pueblo, ¿OK? ¿Felices? Te dije o no te dije que este par de diablos eran capaces de regresar a la misma. ¿Qué diablos fueron a hacer allí? ¿Qué sentido común no les dice que hay gente que les quiere hacer daño que solo han pasado ocho horas desde que salieron del calabozo? El sentido común nos dice que somos inocentes, que no debemos nada. No vamos a darle gusto a esa gente encerrándonos aquí como si fuéramos criminales. Una prudencia más cobardía. Nosotros, sus padres, contamos. El resto de su familia cuentan. Todos estamos preocupados por su seguridad. Bueno, pero ya lo importante es que ya están aquí y que están fuera de peligro, que ya están. Este par crecieron de tamaño, pero no han madurado. Son incapaces de ver por la gravedad de sus actos. Mujer, vamos. Vamos. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me sé temblar, pero me sé sentir mujer. Mujer, vamos. Mujer, vamos.